Estamos con Joan Cross, nos va a contar cómo le ha ido hoy el fin de semana en Talavera, cuarto clasificado. Hola, buenas, estamos aquí en Talavera, hemos acabado ya la segunda prueba del Nacional MXL y bueno, ha sido un fin de semana un poco complicado para mí. He tenido muchos problemas, no me sentía muy cómodo, en los cronos fui cuarto, tuve un problema con el freno, tuvimos que parar a sangrar, casi no tuve tiempo de dar vuelta, pero bueno, fui cuarto y me sentí para la parrilla y yo vi en las mangas, la primera manga, puedo salir muy bien, aquí era muy importante hoy porque había muchas líneas que patinaban mucho y era muy difícil adelantar y bueno, la primera manga es una manga muy cómoda, fui muy tranquilo, he intentado no meter ningún error y descansar para hacer una buena superfinal, pero no estoy muy contento de la primera manga, aunque ha sido bueno, ha sido tercero, pero no estoy muy contento, no me he visto, creo que debería de estar un poco más adelante. Y yo en la superfinal, estoy muy contento, he hecho una buena manga, he hecho apretado desde la primera vuelta hasta el final, estoy muy contento, creo que ha sido mi mejor manga desde que hemos empezado este campeonato, aunque el resultado, pues, bueno, no he sido sexto, he tenido una caída, una salida y nos hemos quedado enganchados y no podía arrancar y cuando pasé esas cosas por mucho tiempo, apuntar el MX-1 y el MX-2, hay muchos pilotos, es muy complicado adelantar, pero estoy muy contento, la segunda manga creo que ha sido buena, he empezado con el ritmo bueno y estoy contento. Ahora vamos para Holanda e intentaré enseñar a que venga a hacer una buena carrera también. Muy bien, dinos en qué piensas cuando cae la valla, cuando empecé las mangas. Bueno, yo creo que no piensas en nada, yo solo pienso en que tengo que salir adelante, porque vamos muy bien, porque sobre todo con líneas de Jose y de Álvaro tiene más que tirar, y sales atrás, pues, tienes que remontar posiciones, te remontar mucho más, entonces, hay que estar 100% centrado al máximo para intentar salir adelante, y además estoy contento porque de las cuatro mangas que hemos salido, tres mangas, he salido adelante. Nos comentas que te vas a Holanda, dinos un poco, ¿vas a correr, a entrenar? Sí, he estado las últimas semanas entrenando en Benfica, me pide mucho frío, pero hemos entrenado todo lo que hemos podido, y ahora nos vamos para la semana para Holanda, que voy a poner, cambiando un punto de MX3, la primera carrera en Benfica y va a entrar y correr ahí a ver qué tal será. Muy bien, ¿te importaría hablarnos de tu mejor momento y del peor relacionado con el motocross? O sea, es una pregunta difícil, pero yo creo que mi primer momento fue en la temporada 2010, que tuve muchos problemas, tuve dos ópticas de clavícula, después tenía problemas con el codo, y estaba segundo en el Nacional de Benfica y decidí no continuar corriendo porque no me veía capaz de aguantar las mangas, me doblía, me doblía, me doblía, me doblía en las manos, y cuando ha sido una decisión difícil, yendo segundo en el Camberano, pues decidí no correr y descansar seis meses y después volver a empezar el domino. Y por el momento es complicado, pero creo que hay muchos buenos momentos, tengo tres títulos de cambio de España, los tres momentos han sido muy buenos, y yo creo que siempre que puedo entrenar y hacer lo que me gusta, y estar en las carreras que es hacer motocross, pues siempre estoy feliz. ¿Has tenido la tentación de pasarte a otra modalidad? No, la verdad es que no, no están motocross y superiores, como ya he dicho, disfruto haciendo esto, y aunque no fuera profesional, pues lo haría por hobby, ¿no? Entonces, en el momento estoy bien conmigo, pero hasta el día más mayor, ya veremos, siempre hay muchas opciones como son en enduro o en Dakar, que todo el mundo sueña con hacer un Dakar, pero ahora toca pensar en el motocross y pensar en esta mejorada y en nuestra carrera de báqueo. Bueno, suerte en Holanda y nos vemos en Alhama. Muchas gracias y hermanos de policía, os quiero ver a todos ahí, ¿eh? Ahí. Mucho gracias.